Fue como fue Si fue ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Es como es Aquí no queda nada A mí me toca perder Tal vez Si fue ingenuo al pensar que amarías igual Con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Fue mi culpa al final el quererte de más Fue mi culpa al final el quererte de más Y tan solo recibir la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Caricias falsas, frío en la habitación Baje la guardia y aposté el corazón Tantas palabras sin ninguna emoción Yo te quise y no te bastó Y aún te amo a pesar de que has sido mi peor error Mi peor error Mi peor error ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale!